La confianza en uno mismo Mire, yo creo que hay que tener un cierto grado de confiabilidad en las cosas externas, en las cosas que ocurren a nuestro alrededor, en la gente que está con nosotros, en nuestro nivel, un poco abajo, como están siempre arriba, con nuestros familiares, siempre confiar un poco y también desconfiar un poco. De quien uno nunca debe desconfiar es de uno mismo, porque la confianza en uno mismo encierra todo el potencial de cada quien. Cada quien puede llegar a ser tan grande como quiere ser, o como ha pensado, o como ha soñado, o como ha aspirado a ser, siempre y cuando tenga esa plena confianza en sí mismo. ¿Cómo se adquiere la plena confianza en sí mismo? No lo sé. Usted lo sabe. Yo no lo sé. Pero sí sé que uno puede estar seguro de estar haciendo bien las cosas. Así mismo hay que ser realista y estar seguro de que hizo mal o que está haciendo mal algunas cosas para de inmediato proceder a enmendarlas. Y eso es lo que va a ir creando y reforzando este concepto de confianza en uno mismo. Yo confío en mí mismo, por decir algo, porque reconozco que me he equivocado en esto y que soy en vías de enmendarlo, porque ya no lo hago, ahora ya lo hago de otra manera que me da mejores resultados y que me da mejores satisfacciones. De eso se trata este asunto, de tener confianza en uno mismo. No sé, no conozco otro método, pero creo que uno de ellos es empezar a reconocer cuando uno se ha equivocado y proceder a enmendarlo para generar la confianza en uno mismo, que es la única confianza que uno no debe de perder. Uno debe desconfiar un poco de todo o mucho de todo, un poco de todos, o desconfiar en muchos de todos, pero nunca, nunca desconfíe usted mismo. La confianza en uno mismo es un verdadero tesoro. Esto es Estilo Cancia, yo soy Ricardo Dominguez y les recuerdo, el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino.